Pero el team tiene más, buscando al lobo. ¿De dónde la sacó? Estaba afuera para mí, estaba afuera el loco Laura. Quiero verla. Y la pelota por lo menos estaba afuera. La repe. Ya nos darán. Pero bueno, el loco puede terminar la jugada dentro, pero creo que la pelota siempre estuvo afuera. Montenegro, Montenegro, la pelota para Montenegro. ¡Gol! Gol, el dorado, ¿ves? Sí, sí. Gol de Unión Pelícano. Ahora estamos 1 a 0 aquí en el complejo deportivo Yantitambo. Le están ganando a la Academia, Julián Fernández. Sí, una pelota que la perdieron en salida y había pasado el peligro. Se quedó distraído con la jugada anterior, la gente de la Academia. Que había entrado, que no había entrado. Y eso lo aprovecha Pelícano en el minuto 17, encuentra el 1 a 0. Ya nos dará el gato esa repetición. Sí, por favor. Zawa. Y el lobo. Y el joven Brian. ¿Quién? El joven. ¡Gracias!